Para atrás, pero para mirar para adelante. Muy bien, muy bien. Porque en realidad estoy proyectando hacia adelante. Sí, a ver, concretamente son 35 años de la salida del disco de Clap, que es mi primer banda, mi primer disco. Para la gente que no sabe, Clap fue una banda muy importante en Buenos Aires y muy de culto, de donde salió después un montón de gente. O sea, ahí estaba Fernando Zamalea, que después fue un baterista obviamente muy conocido, Charlie García Cerati y todo el mundo. Cristian Basso, que fue compañero mío de La Portuaria. Sebastián Yastel, que es productor musical, compañero mío de toda la vida de La Portuaria. Hoy productor, compositor, productor de las pelotas. Y bueno, y... Ahí vamos, mientras observando un poquito. Ajá, un poco de voz. Bueno, la cuestión es que las enfermedades siempre sirven para conmemorar positivamente lo que vengo haciendo. Y en este caso, bueno, es el comienzo. Quizá espero poder hacer presentaciones en vivo a partir de esto, de ese concepto de show y todo, cuando todo se pueda volver a la normalidad que conocemos. El nuevo disco que incluye sonidos muy electrónicos, y entiendo que este recorrido que vas a hacer el sábado va a incorporar ya este mundo de los nuevos sonidos o las nuevas sonoridades que estás experimentando. ¿Es así? Sí, sí, absolutamente. El show contiene como un par de tramos distintos. En principio va a ser un show acústico, ¿sí? Un poco como lo que se está viendo ahí, pero... Bueno, voy a estar yo solo, pero muchos elementos que tengo acá. Y, por cierto, después voy a estar presentando también... El show acústico voy a recorrer toda mi trayectoria. Eso es muy lindo. Después tengo preparado un material, sí, electrónico. Sí, muy interesante hacerlo desde acá. Eso porque fue en el audio que grabé mi propio disco, en el mismo lugar. Ah, mirá. Y, claro, lindo, lindo audio, linda imagen. Va a ser también muy linda imagen. Y sí, mi disco actual es electrónico. Es un disco electrónico, pero de canciones, digamos. O sea, yo canto, letra, lírica, y me sorprendió muy para bien, obviamente. La nominación a los premios Bardell como mejor disco electrónico, siendo el primer disco electrónico que hago. Claro. Pero, bueno, uno acarrega la experiencia de los años de vida musicalmente, aparte estuve laburando tres años en ese material, ¿no? Sí. Merecía ese empujón, ¿no? Porque es algo importante también ser reconocido a partir de las nominaciones, más con el prestigio que tienen los Bardell. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, está buenísimo. Y me ayuda, sí, eso como decís, a dar un ímpetu, un aliento en este tiempo. Y, bueno, estoy súper feliz y también, digamos, por la experiencia de volver a tocar del modo que sea. Y me parece como muy interesante esto de poder tocar para todo el país e incluso para el exterior a la vez, ¿viste? Claro. Yo nunca he hecho un show para público de distintos lugares a la vez. Y la intimidad de mi estudio a la intimidad de las casas de la gente. O sea, lo lindo también es que en la mitad del show yo voy a abrir mi Instagram en vivo y ahí voy a conectarme con las personas de todo el país, ¿viste? Eso es lindo. Bueno, quiero destacar esto, ¿no? Porque hay como distintas maneras de pensar y razonar este tiempo. Porque por un lado no podés estar cerca del público, como decías, pero por el otro también señalás a través de esta nueva forma y las plataformas que te permiten generar recitales de este modo. También es un modo de poder estar al mismo tiempo en un montón de lugares y llegar a un público. Y con un montón de gente, ¿no? Claro. Sí, no, no. A ver, una cosa no quita a la otra. Yo me muero de ganas de ir allá, hacer mi show y estar en contacto directo con las personas. Yo abrazo eso, me encanta, extraño viajar, extraño la ruta, extraño todo. Claro. Pero, digamos, en las circunstancias de las que estamos aparecen como nuevas alternativas que siempre reformulan la posibilidad de lo que es importante, transmitir a la gente, llevar la música, llevar mi voz, la poesía, cantar y estar en contacto, ¿viste? Y hacer el show, ¿sabemos? Y laburar también, porque la verdad es que es la posibilidad que estamos teniendo los artistas también de trabajar y generar ingresos tocando. Es una realidad que no solo se aplica a mí, sino a toda la gente del teatro, de la música, digamos, que está bueno que la gente lo sepa eso, ¿no? Sí, claro. Que es un arduo trabajo armar este show, además. Entonces, digamos, también está bueno porque, no lo digo por mí solamente, se lo digo para que la gente comprenda en términos generales de estos shows, también ayudan a sostener a los artistas vitalmente, ¿viste? Y con ingresos, es positivo desde todo punto de vista. Seguro. Y más cuando hablabas de proyectar hacia adelante, en base a estos 35 años, imagino que hay muchos proyectos que, de momento, están parados a la espera de que toda esta situación empiece a cambiar. Sí, fundamentalmente los proyectos en vivo, que tenía la serie de presentaciones de Springtronic y mis presentaciones de los 35 años. O sea, sí, todo un año de recorrido que esperaremos a ver cuándo se reanuda. Así es. Bueno, de momento, el sábado, a partir de las 21 horas, tenemos la posibilidad, antes al que adquirir el ticket, de poder seguir en vivo este show especial que has preparado con conmemoración de estos 35 años del disco debut de Club. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, así que aquí estaremos. Por la plataforma Ticketoy ya, por supuesto, pueden sacar las entradas, ¿no? Entran a Ticketoy y sacan las entradas. Y después ahí les dan un link, entran y lo ven, se van a dar un vinito en la casa. ¿Qué tal? Está bueno. Aparte, entra una entrada y lo puede ver la familia entera. Es lindo. Muy bien. Bueno, felicidades por todo este tiempo, por la nominación. Gracias también por esas tantas canciones que siempre cantamos. Y esperamos que sigan. Van a estar ahí, van a estar ahí. Me imagino que sí. Espero que sigan los éxitos. Hasta el sábado, entonces. Listo, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias.